...pongo de pie a continuación porque tenemos un lujo de invitado en el Buenos Días a todos. Marcelo Hernández, Marcelo de Cachureo. Qué rico, Marcelo, tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Un lujo. Yo crecí viendo Cachureo. Sí, todos han crecido. Sí. Muchos más grandes que yo, ya me estoy empezando a chicar ya. Oye, pero crecimos viendo Cachureo, que ahora vienes con una tremenda noticia, porque con una reversión de congelado. Exactamente. Hace algún tiempo yo tenía la idea de hacer un disco de dueto con las canciones congeladas y las canciones de Cachureo, que son tan populares. Y fíjate que la primera persona que pensé, y a él le consta, fue en Tommy Ray. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cómo canta. ¿Ustedes han escuchado a Tommy Ray cantar boleros alguna vez? Muy poco. Tiene una voz maravillosa. Entonces yo hablé con él y me dijo, bueno, depende del sello, qué sé yo. Y finalmente nos encontramos. Y lo vamos a estrenar aquí en el matinal. Lo vamos a estrenar acá, exactamente. Así que con Tommy Ray vamos a hacer esa canción. Pero me encanta. Pero quiero que, toma asiento un poquito, porque ya vamos a tener aquí a Tommy Ray. Vamos a cantar congelado juntos. Lo vamos a escuchar por primera vez en el Buenos Días a todos. Algo que me encanta, porque yo soy fanática de Cachureo, de todas las canciones. Pero preguntarte cómo nace esta idea. Bueno, nace, como te digo yo, de que son tan populares las canciones de Cachureo. Ver las moscas, qué querés que le haga. Que yo un día me encontré con Hugo Manzi, que es el productor de esto, que es el guitarrista y creador de Natalino. Muy romántico. Me encontré en una fiesta de 18 horas. Nos cruzamos y me dijo, Marcial, me gustaría grabar algo contigo. Yo le dije, llama, que no nos hablemos. Bueno, nunca nos juntamos. Y después, pre-pandemia, nos volvimos a encontrar y nos juntamos a conversar. Entonces, él tenía la idea de hacer unas canciones nuevas para Cachureo. Y yo le dije, mira, sin televisión es más difícil meter una canción. ¿Por qué no hacemos una idea que yo tengo hace muchos años, que es grabar los grandes éxitos de Cachureo con destacados artistas nacionales? O sea, distintos duetos. Exactamente. Me dijo, esa idea me gusta, vamos a hacer. Y dije, la primera que me gustaría grabar es con Tommy Ray, el congelado. Y yo lo conozco mucho, yo creo que no hay problema. Bueno, así se dio que grabé con Sinergia, el Sancudra Culón, que ya lo lanzamos. ¿Ese fue el primero? Sí, vamos a ir lanzando uno mensual. Ahora, hacemos el lanzamiento de Cachureo con Tommy Ray. Después viene a mover el pollo con el pollo fuente. Bueno, obvio que a mover el pollo, pollo fuente. Yo le dije, ¿te gustaría cantar a mover el pollo? Sí, me dijo, encantado. No hay problema. Y después viene Lucibel con la mosca, la están grabando en Estados Unidos. Bueno. Con Noche de Bruja, con el Canela. Ya está listo el arreglo, vamos a grabar con ellos las vocales. Yo soy tu amigo, el Canela. Y yo te invito. Qué bonito proyecto. Romántico Natalino. Vamos a grabar el... ¿Qué querés que le haga? Imagínate, ¿qué querés? ¿Qué querés que le haga? Y ellos cantan otra música. Entonces, es una sorpresa porque yo me he puesto, nosotros como Cachureo nos hemos puesto a disposición de la música de los invitados. Lo que ellos hacen, su música, su ritmo, su sonido va a ir con las canciones nuestras y nosotros algunas intervenciones. Y además que las canciones de Cachureo son como nuestro cancionero infantil. Y ahí, porque por ejemplo, yo tengo cumpleaños de mis hijas o de mis hijos y yo pongo las canciones de Cachureo y siguen súper vigentes. Los niños se las saben y les encantan. Eso debe ser muy bonito también para ti. Y en eso, bueno, tengo la ayuda de, yo digo, los jardines infantiles porque en todos los jardines infantiles les enseñan a los niñitos el congelado, la mosca, las vocales, las vocales, canciones que son las tablas de multiplicar, canciones de cumpleaños. Entonces, siempre están salidos nuevos hinchas de Cachureo. Sí, ahí estamos viendo algunas imágenes. ¿Qué te pasa, Marcelo, cuando ves estas imágenes y recuerdas estos momentos de Cachureo? Bueno, me acuerdo cuando comenzamos en este canal, el año 1983, yo hice el piloto, el 81, y el año 1983, finalmente me llamaron para decirme, vamos a hacer ocho capítulos. Me acuerdo que mi amigo El Pollo también fue el intermediario, porque me dijo, oye, y me dijo, y ya, ¿te aprobaron el programa? Yo le dije, no, todavía no, estoy viva de mi casa, va el gerente general a comer, le voy a hablar. Bueno, y me llamaron, entonces me pidieron ocho capítulos, pero plata fresca, yo no tenía ni idea de lo que eran las platas frescas. ¿Qué es la plata fresca? Que yo tenía que pegar los auspiciadores, no los que ya tenían el canal. Ah. Entonces, con ocho hice ocho capítulos, y uno fue también en sintonía que seguimos pegando. Y nuestro estudio quedaba aquí al entrado, yo entre, pareciera ver el patio, la piscina antigua que había, y al fondo de la derecha del patio, un árbol con una casucha de madera, esa era nuestra oficina. Así, cuando yo veo estos videos que grabamos, me trajo lindos recuerdos. Sí, porque además cachureos, ¿cuántos años se hizo? Bueno, yo comencé el 81 con el piloto, y estamos en el 2023, cuarenta y tantos años. Impresionante. Impresionante, yo creo que ningún programa duraba tanto infantil en, hablemos de Latinoamérica, no más. Sí. Muchos años, sí. Bueno, y de los personajes, ¿cuál era tu personaje como regalón o favorito? Mira, el personaje regalón para mí es el señor Lápiz, porque un día estábamos haciendo un concurso, entonces regalábamos una bicicleta, y los niños venían a mostrar su arte, cualquier cosa que ellos hicieran. Entonces llegó una señora muy alta con un flaquito de naricón así, chiquitito, como de unos siete, ocho años. Señora, ¿qué hace a su hijo? Bueno, mi hijo es un gran dibujante, me dijo, usted hágale en este blog, hágale la raya que usted quiera, y él va a unir esa raya de acuerdo a la figura o el dibujo que usted quiera. Así le dije yo, y el niño decía, así no hablaba, pues. Entonces le hice una raya, ya, hazme un avión. Y el niño pescó el Lápiz y me hizo el avión, unió la raya y formó un avión. Y, chuta, a ver ahora, un elefante, y me hizo un elefante. Y me hablaba, no es que es muy tímido. Entonces cuando lo dejamos de personaje, cachurea el señor Lápiz, él silba. Porque como no hablaba, yo le traducía. Y el Lápiz hoy día trabaja con el Pollo Valdivia, en un programa de otro canal, y tengo gran cariño, él me ha dibujado a mí todas mis ideas de personajes. Mira, quiero este personaje así y esa, y él me lo ha hecho. Hasta el día de hoy me hacen las carácter, los riscos y todo. Me hacen también las figuras de, nosotros tenemos, o sea, mi hijo tiene un emprendimiento, que voy a pasar el aviso, que se llama cachureoestienda.cl, donde hay polera, cachureo, gorro, un montón de cosas. Y todos esos diseños los hace el Lápiz. Y por aquí te traje una a ti. En verdad, o sea, tiene merchandising, cachureos para todos los fanáticos, porque ya es como icónico, cachureos para los que crecimos con él. Ah, sí, bueno, cuando fui a la Teletón, llevé una polera de Chester tipo Iron Maiden. Y quedó las cosas. Ese es para ti. Mira, justo con el señor Lápiz. Qué lindo, con el señor Lápiz, está precioso. Oye, y esta es para el que no está hoy día, vos. Ay, para Eduardo, qué lindo. Mira, Eduardo, para ti. Wences Jackson. Oye, te quiero contar que la gente, de verdad, que está muy contento que estés acá, y nos están escribiendo mucho. Así que sígalo haciendo con el hashtag BuenosDiasTVN. Me dice, yo me gané dos cajas de chicle cuando fueron de Gira Castro. Claro, repartíamos chicles. Yo hacía una canción que se llama El Viejo del Saco. Ando dando vueltas de arriba abajo. Todos me conocen como El Viejo del Saco. Pero soy un viejito bueno. Y yo tiraba chicles a los niños, por favor. Mira, oye, harta gente que nos está escribiendo. Dice, nosotros veíamos cachureo en Punta Arenas. Mi hermano se ganó un bicicruz y nos peleábamos por usarla. Marcelo usaba buzo azul. Sí, usaba buzo azul, puro buzo. Incluso hoy día que vamos a cantar con Tommy Ray, ellos vienen tan elegantemente vestidos. Me dijo Tommy, me dijo, ¿y tú vas a cantar así? Sí, dije, hoy día vengo elegante, porque yo normalmente canto con una ponera de esta y un jeans. Ahora vengo elegante, Tommy, así que... Oye, y Tommy que está con lentejuelas negras, ya lo vamos a ver. Todo el grupo, mira. Saludos a Marcelo, que cante, llegó la hora de entrar al club. Llegó la hora de entrar al club. Ahí viene la música. Entrar al club. Estamos todos, solo faltas tú. Y tú, y tú, y tú, y cualquier cosa aquí puede pasar. Se me cayó el teléfono. Pues Cachureos va a comenzar. Nos subimos a un cohete, nos bajamos de un avión. Exploradores, dentro de un computador. ¿Te adelantaste? Sí, me va a salir. Se me cayó hasta el... A ver, yo te ayudo, espérame. Yo, por mientras, oye, la cantidad en esta, más de cuatro décadas que tú nos dices, la cantidad de anécdotas que tienes que tener de Cachureos. Cuéntanos alguna así, como divertida que te haya sucedido. Siempre nosotros hablamos de una que fuimos a hacer un show y quique. Y estaba lleno, lleno. Y a la salida estábamos esperando volver al aeropuerto. Y lleno de gente pidiendo autógrafos. Entonces una señora estaba con una guagua. Y abrimos la ventana. Entonces quería que le firmara la polera. Señora, pero tiene la guaguita. Entonces le pasó la guaguita a uno de los personajes. Le firmé la polera. Decía, chao, chao, nos vamos, nos vamos. Y de repente habíamos andado como 100 metros. Oye, la guagua, nos devolvieron la guagua. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? Oye, nos devolvimos una señora. Ay, de veras, se me ha olvidado la guagua. Estaba feliz con... Y se le olvidó la guagua. Y se le olvidó la guagua. Y así han pasado muchas cosas. ¿Y en un aeropuerto? En Iquique. Camino de aeropuerto, en Iquique, sí. Hace muchos años. Oye, tenemos más gente que te quiere mandar saludos que te está escribiendo. Dice, Marcelo, eras súper buen cantante en mi época. Ahora también. Después mis nietos lo siguieron en Catureo con esa mosca que se cayó a la sopa. ¿Cómo olvidar la mosca en la sopa? Miren la cubertura. Sí, de la mosca. Esta canción, de la mosca, yo andaba en Buenos Aires con mi esposa y entramos a un negocio y escuchamos en portugués esta canción. Y yo le dije a mi señora, mira, qué buena la canción esta, Pacachura. No, me dijo, no, 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 no la veo. Y ella se probaba ropa feliz. Entonces yo fui a la caja y hablé con el chiquillo. Le dije, oye, esa canción que están tocando aquí en la tienda, ¿de dónde? Y no sé, me dijo, música de discoteca. Acá me llegó el video. Un cassette. Yo dije, te compro un cassette en 10 dólares, un cassette que estaba a 2 dólares. 10 dólares. Y me dijo, pero no puedo. Que fuera abajo a una tienda de discos, a lo mejor ahí encontraba, es una música de discoteca, me dijo, está en un CD. Estaban saliendo los CDs. Yo bajé y quedaba uno. Y lo escuché ahí. Ah, pero era un hit. No, no sé. Yo lo escuché ahí, que era un solo, era música de discoteca, o sea, el disco completo era un hit. Entonces escuché y me fui caminando, de me acuerdo, del mall Alto Palermo hasta la Plaza San Martín, que son como 50 cuadras, y me decía, mira los zapatos, mira, y yo decía, espérate que voy haciendo una letra. Y le hice la letra a la mosca de un viaje. Y llegué al hotel y la escribí. Esa es la historia, es de un brasilero, rockero, que creo que falleció. Escuchémosla, escuchémosla mosca. Por supuesto, yo lo manejo como autor, porque no corresponde. Hay una mosca que se puede ahogar. Hay una mosca que se cayó a la sopa. Hay una mosca que se puede ahogar. Que vengan todos, incluso los bomberos, para que me den respiración artificial. Que vengan todos, incluso los bomberos, para que me den respiración artificial. Qué bueno, un momento. Ese video lo hizo Janino, Alejandro Ravani. Un saludo querido a Alejandro, que fue nuestro director. Que trabaja aquí en nuestro canal. Sí, pues supe que está en la antena, en la parte internacional. Sí, pues. Así que le mandamos muchos saludos. Dice, hola, yo crecí viendo captureos en TVN y hoy en día mis hijos de 9 y 6 años ven los videos musicales de YouTube. Saludos desde Conce. Sí, mucha gente, mucha gente nos sigue y tiene un gran cariño para el programa. Pero muchísimo. Dice después, mi hermano menor ahora tiene 30, pero cuando era pequeño lo llevábamos a todas las presentaciones de captureos en San Bernardo. Él era tan feliz y estaba enamorado de la chica Yeye. Muchas veces a San Bernardo, sí, muchas veces. Y me imagino que siempre que sales a la calle la gente te debe pedir algunos personajes, te debe pedir que le cantes algo, ¿no? No, muchas fotos. Muchas fotos. Muchas fotos, sí. Es el cariño de la gente y yo a veces pienso que quizás no merezco tanto cariño y tanto afecto, pero a través mío es por el programa el cariño, por lo que significó el programa. No yo, sino que el programa, pero como yo soy la cara más visible, Y decíamos un programa que ha sido transversal. Mira, aquí nos escribe un niño que dice amo captureos, tengo nueve años, Jorjito. Jorjito. Con nueve años y es fanático. Un beso, Jorjito. Sí. Mira, dice captureos nos hizo una hermosa niñez que cante kikiriki, kikiriki, que le haga y el pollo le contesta. Kikiriki, kikiriki. kikiriki, kikiriki. Kikiriki, kikiriki, kikiriki le haga. Es que el gato dice me aburro, me aburro. Yo soy la voz del gato en el disco y le contesto el pollo que la me soy yo. Kikiriki, kikiriki. Esas canciones de Nano Concha uno de los ángeles negros, una canción que tiene un tremendo encierto. Escuchémosla también. Mira. Kikiriki, 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 Bueno, un cancionero lleno de hit, ¿eh? Por eso es un cancionero lleno de hit, porque son muchas, muchas. ¿Y cuántas piensas hacer en dueto? Vamos a sacar diez primeros. Y después, si anda bien esto, otras diez. Y están en todas las plataformas que se usa ahora la juventud para poder escuchar la canción. Ya está en Spotify, ya está el Sancudraculón con Sinergia, ya está. Y este otro todavía creo que no lo han subido. Ayer hablaba yo con Hugo y me decían que lo iban a subir ahora, hoy día seguramente. Mira, tenemos mucha gente que te está escribiendo, Marcelo, mandando harto cariño. Dice, aún recuerdo cuando fui a ver a Cachureos al gimnasio regional acá en Coyhaique. Y en ese entonces tenía como seis años. Hoy en día tengo 27. Me acuerdo yo de Coyhaique porque no fuimos a un hotel, que nada más o menos no iba a dormir. Y ahí me tengo una pieza arriba en un segundo piso, en una casita de madera, había nevado la noche anterior. Y de repente me golpeaba la puerta, sí, adelante, y entraba el dueño del hotel, cubierto con una manta, me empeló tal gallo así, a conectar el agua caliente que se daba de mi pieza. ¡No! Oye, fui como diez veces a entrar al gallo, le dije, perdón, Marcelo, se cortó la puerta, ya pasa, no, yo fui con la fuerza. Oye, aquí te dicen Cachureos, lo mejor de mi infancia, grande Marcelo, ojalá volvieras. Cuando los vi en la Teletón, reviví, volví a ser niña, saludos desde Concepción. ¿Es verdad eso que dice ella? Te mandamos un saludo grande a Conce, porque es cierto que cuando uno escucha las canciones, como que vuelve a la niñez, o a esos como olores de chicos. Esa es la magia de la música, la música, cada canción te transporta a un momento de tu vida, un momento que puede ser alegre, puede ser triste, incertidumbre, esa es la magia de las canciones, de la música. Bueno, tú decías, este nuevo disco son diez duetos, el primero fue Con Sinergia, el San Cubo Draculón. Lo escuchamos, mira. Ahí está Sinergia. Ahí está en la Teletón. Ah, en la Teletón, sí. Ahí está la Carola. Sí, nosotros cantamos con Sinergia en el Lola Palusa, en el último, lanzamos la canción con el Sinergia Kids. Ah. Sí. Ahí, ahí está la Karen también bailando en el Teatro Teletón. Ahí está. Ahí está. El maestro panillero nos pide los regalos. Lleguen temprano. No, esa es una canción de ellos, de su show. Sí, pues está la de ellos. No es el San Cubo Draculón. No, la vamos a buscar por mientras. A propósito de eso, ¿qué te parece NTV de nuestro canal? Mira, entonces vieron esto, no lo he visto. Pa' aquí te voy a mentir. No, pa' aquí no me voy a mentir. Veo muy poca televisión chilena. Pero es bonito también que haya un canal para niños donde le enseñan mucho también. Sí, o sea, el ejemplo es a seguir, pero a seguirlo con ganas. No a meter puras cuestiones, estoy hablando en general, no a meter puras cuestiones envasadas nomás. ¿Y por qué envasadas? Bueno, esa es la gracia de NTV. Porque sale más barato, claro. Sí. NTV está haciendo cosas propias. Sí, súper bonita. Entonces, primero le dan trabajo a los artistas chilenos, a los creadores. A los niños le dan algo de su propia idiosincrasia, como era Cachureo, como era el mundo del profesor Rosa, etcétera, etcétera. Entonces, no es bueno que los niños estén recibiendo cosas envasadas nomás de otros países para cumplir con la ley. Los canales ya para cumplir y ahí está la área infantil. Sí. Hay que hacer un esfuerzo más grande y darle importancia, especialmente en los momentos que estamos viviendo hoy día en Chile. Un momento que está tan difícil de soportar y de pasar. Y los niños están creciendo en ese ambiente, viendo estas cosas que pasan. Entonces, a los niños hay que mostrarles lo que los hace felices, lo que los puede ayudar a ser mejores en el futuro. Bueno, te va a gustar mucho NTV. Velo, porque de verdad que es un aporte que ha sido muy celebrado también por las audiencias. Lo he visto muy de pasadita, por eso no puedo opinar. Obvio, por supuesto. Pero, hablando de cachureos de grandes momentos, queremos recordar uno épico. Mira. A ver. ¡Te voy a coger, intrusito! ¡Marselo! ¡Marcelo! ¡Niños! ¡Ayúdenme a llamar a Marcelo! ¡Ah! ¡Que no voy a comer! ¡Qué pasa! ¡Oiga! ¡Que no voy a comer! ¡Ey! ¡Oiga, oiga, tiburón! ¡Shh! Tranquilo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Eh? Es que estaba conversando con mi amigo intrusito acerca de las palabras mal pronunciadas. ¡Ah, eso está bien, que con ver muy bien lo felicito, señor tiburón. ¡No, no, Marcelo! ¡No, Marcelo! ¡El tiburón no dice la verdad! ¡Él quería comerme! ¡A ver, a ver! ¡Niños! ¿Quién está diciendo la verdad aquí? ¿Quién? ¡Intrusito! ¿Quién? ¡Intrusito! ¿Cómo es posible, señor tiburón, que usted quiera comerse intrusito y venga con esas cosas aquí? Perdóname, Marcelo. Nunca más lo haré. ¿Nunca más lo va a hacer? Lo prometo. ¡Oiga, cuidado! Pero algo no puedo prometer. A ver, ¿qué cosa no puede prometer? ¿Qué cosa? ¡Que no me los voy a seguir comiendo! ¡Vamos a bailar, bailar, perrito! ¡Vamos a bailar, bailar, perrito! ¡Vamos a bailar, bailar, perrito! El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si es que te va a gustar. ¡El baile del perro! El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. ¡El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, si es que te va a gustar. En mi casa no se bailar, en mi casa no se baila el perrito, ¡no señor! Marcelo, por favor, no te pongas guapo, este baile le gusta a todos los muchachos. No me den consejos, no me den consejos, que yo no quiero. ¡Vamos! Mi madre era una gata del sur de aquí, mi padre un gato de la ciudad de acá. Se conocieron sobre un tejado azul y se pusieron a pololear. A veces no teníamos nada pa' comer, a veces un pedazo de carne y diente ayer. También nos conformábamos hasta con el olor de un paquetito de maní. ¡Y yo soy Juanito! ¡Yo soy Juanito! ¡Soy yo! ¡Y ahora todos a mover el pollo! Estábamos conversando, mi vecina y yo, y el pollo se cocinaba en el asador. Estábamos conversando, mi vecina y yo, y el pollo se cocinaba en el asador. ¡Eso es! ¡Ay, ay, ay! No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido y se llama congelado. Cuando digas la palabra, tú te tienes que parar. Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar. Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas tú de lado. Y asegúrate de tu sitio, cuando oigas congelado. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento. Bailarás siempre tan contento y prepárate ya. Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado. Felicita a todo el mundo, este juego se ha acabado. Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado. Felicita a todo el mundo, que se quede congelado. Felicita a todo el mundo, que se quede congelado. Felicita a todo el mundo, que se quede congelado. ¡Congelado! Pero, aquí en el Buenos Días se lo prometimos. Tenemos una gran sorpresa en exclusiva para nosotros. Un gran dueto que comienza aquí. Después todos ustedes lo van a poder escuchar en distintas plataformas, porque congelado con Marcelo y Tommy Ray. ¡Y ahora todos a bailar el congelado con la gran sonora de Tommy Ray! ¡Eso! ¡Congelado! ¡El grito, el grito! ¡Ay, qué rico! ¡No te quiero ni decir lo que tengo preparado! ¡Es un juego divertido y se llama congelado! ¡Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar! ¡Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar! ¡Yo lo puedo decir en cualquier momento! ¡Debes estar muy atento! ¡Bailarás siempre tan contento y congelado! ¡Cuida bien de tu equilibrio! ¡No te vayas tú de lado! ¡Y asegúrate de tu sitio! ¡Cuando oigas congelado! ¡El grito, el grito! ¡Ay, qué rico! ¡Ciere! 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 Yo lo puedo decir en cualquier momento ¡Debes estar muy atento! ¡Para la siempre tan contento! ¡Párate ya! Yo me quedo solo un poco El que llega ha ganado ¡Felicita a todo el mundo! ¡Este juego se ha acabado! Yo me quedo solo un poco El que llega ha ganado ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Felicito a todo el mundo! ¡Que se quede congelado! ¡Congelado! ¡Bravo! ¡Qué gran versión de Congelado, Tommy! ¡Qué gusto tenerte aquí En el Buenos Días a Todos! Y que nos cuentes también Para allá ¿Cómo ha sido para ti Esta versión en conjunto de Congelado? Muy bonito Muy agradable Ha sido para todos nosotros Los integrantes de La Sonora A ver La idea era de él Grabar un día Me dijo Yo quiero grabar contigo algo Bueno, pero con la orquesta Salió mucho bonito Y estamos muy contentos De haber grabado este tema Congelado Yo muy contento Yo muy contento De estar con ustedes Y sinceramente Cuando digo que tú eres Un gran cantante Y los boleros Que son maravillosos Porque es verdad Yo algo cacho De buenos cantantes Y de buenas personas Yo sé que tú Podrías decir perfectamente No, no me quiero meter ahí Pero lo hiciste Con el cariño de todos Los amigos de La Sonora Esto va a ser un éxito Y espero que ustedes También lo canten Donde quieran Por todo Es que eso, Tommy Para fin de año Un hit seguro Para las fiestas de fin de año Claro Vamos a tocarlo Cuando vamos a actuar por ahí Vamos a tocar el congelado Qué bueno Me alegro Me alegro mucho Tiene que ir con nosotros Si se puede Me arranco Claro que me tengo que vestir bien Cuando llegué acá Me dijo Y tú vayas a salir así Y eso Vengo elegante Porque yo canto Con una polera Y unos jeans Dos pencas El Leo Quiere decir algo ¿Qué cosa, Leo? Que nosotros Nos vestimos No, no Quiero decir Ah El viernes Vamos a Chillán Ah, cuéntenos Que van el viernes A Chillán A ver Donde van a tocar Estamos en una cruzada Para un amigo Que lo perdió todo Con su familia Por los incendios Por el incendio Los incendios de Chillán Se va a llamar Reconstruyamos Una familia Donde está Sinergia Con nosotros Donde van los golpes Históricos Donde los cuatreros Del sur Y por supuesto La sonora Tomy Ray Más muchos Artistas más Locales Es una fiesta Que se va a hacer En el recinto El Ray Mar En el kilómetro 8 Camino a Pinto Ahí hay un recinto De eventos muy bonito Para que todo el mundo Vaya a aportar Y ayudar a reconstruir Una familia Que lo perdió todo Te digo que Uno de los hijos 45 autos Se lo incendiaron De alta gama Más el restaurante Que tenían No, fue una tragedia Bien grande Y él es amigo nuestro Porque era músico Se fue a radicar A Chillán Hace algunos años Y entre los músicos Tenemos que apoyarnos Y ustedes como siempre Muy solidarios Cosa que me encanta Pero saben que Están estallando Las redes sociales Que quieren congelado De nuevo Todos queriendo tenerlo ¿Podemos tenerlo nuevamente? Encantado Nosotros el 30 Estamos en la Serena Con Cachureo Eso En la Serena también Entonces Continúa Tomy Ray Marcelo Y congelado Y ahora todos A bailar Congelado Con la gran sonora De Tomy Ray Eso Congelado El grito El grito Ay que rico No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado Cuando diga esa palabra Tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco Te tendrás que retirar Yo lo puedo decir En cualquier momento Debes estar Muy atento Bailarás siempre Tan contento Y congelado Cuida bien De tu equilibrio No te vaya Tú de lado Y asegúrate Tu sitio Cuando oigas Congelado El grito El grito El grito El grito El grito Ay que rico Quiere Este juego Se ha acabado Yo me quedo solo un poco El que llega ha ganado Felicito a todo el mundo Que se quede congelado Felicito a todo el mundo Que se quede congelado Felicito a todo el mundo Que se quede congelado Congelado Eso es Tommy Eso es Tommy querido Oye Tommy Ya que estamos en esta Ya que estamos en esta Queremos seguir bailando ¿Queremos seguir bailando chiquillos? Sí Algún clásico de Tommy Ray Y ahí Marcelo se une a la de Tommy Ray Por ahí Daniela a lo mejor Daniela 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 Mario Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere, tonto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Eso! ¡Qué bonito! Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere, tonto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vaya! Grande Tommy Ray Grande Tommy� Grande Tommy ¡Grande, Tommy! ¡Muchas gracias! Oye, qué honor tenerte aquí con toda la banda de Tommy Ray. Y ya lo saben, entonces, ¿cuándo están en Chillán? El viernes. El viernes estamos cooperando con gente que perdió mucho, mucho allá en Chillán con los incendios. Exactamente, con un amigo de usted. Entonces, allá lo podrán ver, Marcelito. ¿Usted también quería decir dónde iba a estar? El 30 estamos en La Serena. No sé en qué lugar, pero en La Serena estamos. Ya, hoy me acalorea. ¡Qué manera de bailar con ustedes! Sí, pues el rey, aquí el rey. Aquí el rey, el rey de la fiesta. No hay matrimonio sin Tommy Ray. No hay año nuevo sin Tommy Ray. Sí, estuvimos hace poquito. Tres matrimonios hemos estado atrás dos días. Ah, ¿en tres matrimonios? Yo también estuve en uno. Me invitan a tener un tabla de la María y después congelar a los cabros cuando estamos... Oye, te vi cantando en el matrimonio de un hijo tuyo. Ah, no, de un hijo, un amigo, de Reynaldo Tomás Martínez. Oye, pero de un amigo o de un hijo, entonces. Sí, sí, sí. Ya, oye, pero qué bonito cantaste, era la Ave María, precioso. Mira, si lo buscamos, súper, súper lindo. No tengo la pista casi, que no creo que... No, 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 pero no para que cante, sino que para que lo mostremos, porque yo dije, hoy, qué manera de salirle lindo el Ave María. Bueno, ahí puede estar encontrado en el teléfono, no sé. ¿Y cómo se le ocurrió pedirte el Ave María? Porque yo te hubiera pedido para la fiesta, para alguna de cachurreo. Eso es lo que yo heredé de mi padre. Mi padre era un tenor lírico, fue el mejor tenor de Sudamérica en el año 1951. Mira, qué lindo. Entonces, esa manera de cantar, me la enseñó él. Perfecto, y el aplauso para los dos. Dos tremendos artistas en el Buenos Días a todos. Tony Rey y Marcelo, mil gracias. Así nos despedimos. Que tengan un lindo día, lindo tarde. Y Eduardo Fuentes, te queremos, te extrañamos. Así que mañana aquí. Que se te jure, sí. Chao, chao.